ya volví por favor funciona 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 Venecia subterránea, una isla en las oscuras aguas de ríos soterrados. Rumores realmente malos circulan por esta Venecia. He oído que es una enorme cueva de ladrones, pero de una cosa estoy seguro. Pavel llegó a Venecia, y si me doy prisa, es posible que siga allí. A ver, te estamos oyendo por Pavel, que nos adicionó, y nos cagó horrible. Aquí Pavel nos adicionó feo, lo rescatamos, lo ayudamos, y él nos vendió a su gente. Parece que lo logramos. Oye, ¿no estás dormido ahí? No. Los peces locales son adorables, pero parecían tan tristes. Como si alguien hubiera pasado antes y los hubiera enfadado. Abril, los pescadores vuelven de los mares. Sí, ya los veo. ¿Y ese quién es? Me lo encontré en el túnel. No me dirás que tenía que haberlo dejado ahí, ¿no? No, me encanta que me compliquen la vida. No, claro. Primero, son rojos y ahora esto. Y yo subiendo y bajando la puerta. Para los que no sepan, les voy a poner en contexto. Pavel es uno de los rojos. Esto se supremacita, ¿cómo se le dice? Comunista, vamos a decirle así. Es un comunista. Y el muy hijo de su madre nos rogó, nos durmió, nos torturaron, a pesar que le salvamos la vida. Y ahora nos echaron solo de la verdad. Y al echarnos solo de la verdad, nosotros ahora dijimos todo lo del cuartel general. Y como saben todo lo del cuartel general, ahora tenemos que, como te digo, rescatar a nuestros compañeros. Porque están lleno de una trampa. Están lleno de una trampa, como... Y tenemos que llegar antes que llegue Pavel a nuestro cuartel general. Para salvar a nuestros compañeros. Eso es lo que está pasando ahorita. Y para ello estamos cruzando por acá. A toda prisa. ¿Qué quieres con ella si te la trajeras, Semenovich? ¿Eh? Tienes demasiado viejo para esas cosas. Por cierto, baja la puerta. O quizás sí que venga una mujer, una vestida de negro y con una guagaña. No temas, Semenovich os va a sobrevivir a todos. ¡Eh, Fidor! ¿Qué tal la pesca? ¡Oh, ya! Nada de nada. Salvo que cuentes las gafas. Y me dieron para el pelo. Me salvó este muchacho. ¡Arción! Es un placer, Artyom. Gracias por tu ayuda. ¿Y qué pasó exactamente? Las gambas nos rodearon en cuanto llegamos a la bifurcación. ¡Casi me destroza la balsa! Y pregunto qué demonios querría. Ah, es fácil. Los rojos pasaron por aquí para reunirse con... Nuestros estimados vecinos. No sepan...